No me queda más No me queda más Que aguantar bien mi derrotar Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Loco y niegas lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún bari daba una alusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncie Si es para mí Un vuelo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Y un día Y un día te quedarás tú conmigo Y aún bari daba una alusión Que alimentaba el corazón Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y un día te quedarás tú conmigo Y aún bari daba una alusión Y aunque viví enamorada Y aún bari daba una alusión Y aún bari daba una alusión Y aún bari daba una alusión